¿Qué tal queridos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero comentarles un poquito acerca de mí, para quienes no me conocen y no tienen ni idea de quién soy. Me llamo Jason Rafael Paredes, tengo 20 años, nací el 5 de septiembre de 1999 en la ciudad de Esquel, Chubut. Hasta el mes de febrero de este año viví en Gobernador Costa, Chubut. Y bueno, actualmente estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar al cual vine a vivir para emprender principalmente y también estudiar. Estoy cursando una licenciatura en Sistema de Información de las Organizaciones en la Universidad de Buenos Aires y conjuntamente arranco muy pronto también una licenciatura en Administración de Empresas. También soy emprendedor, he desarrollado diferentes emprendimientos. Creo que desde los 14, 15 años comencé a hacer mis primeras locuras por aquel momento en el mundo del emprendimiento con cosas muy simples, muy básicas, muy sencillas, que poco a poco me han ido formando y bueno, dando bastante experiencia muy útil y valiosa. En el 2018 fundé Videográfica Sur, una productora audiovisual, con la cual, bueno, pude asentar un poquito más mis rasgos de emprendedor y me fui formando también en el mundo de la producción audiovisual. Vengo de una familia socialmente humilde, de clase media-baja, pero muy, muy trabajadora. Realmente mis viejos me inculcaron todos los valores que tengo, o la gran mayoría de ellos. Todos ligados al esfuerzo, al sacrificio, al respeto, de la propiedad privada, al respeto de la propiedad de decisiones del prójimo. Pero también me enseñaron que nada de lo que quiera va a venir solo, que debo esforzarme para cumplir mis objetivos. Y bueno, eso me ha forjado un carácter bastante tenaz, bastante insistidor en cumplir realmente mis propósitos y metas y objetivos. Como decía, en febrero del 2020, más precisamente, el 8 de febrero del 2020, llegué a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lugar en el cual, bueno, estoy ya desde esa fecha hasta el momento. Pensé que se había parado el video de fondo. Soy técnico en producción agropecuaria. En el 2018 terminé mis estudios secundarios en la Escuela Agrotécnica Nº 719, Benigüe, de Gobernador Costa, de Educación Técnico Profesional, de la cual fui abanderado en el último año y fui a escolda suplente en quinto y sexto año respectivamente. Es decir, estuve tres años consecutivos en la bandera. Durante toda mi trayectoria tuve uno de los mejores promedios, teniendo el mejor promedio durante tres años. No recuerdo si tres años consecutivos o salteados. Sé que fue en primeros, segundo y terceros, si mal. No recuerdo. Participé en diferentes proyectos, competencias de nivel local, zonal, regional, provincial y nacional. No logré concretar ninguna instancia internacional, desgraciadamente. En el 2018 no solamente estaba cursando un multibaño y realizando las prácticas profesionalizantes, sino que también me estaba desempeñando en el departamento de prensa de la Municipalidad de Gobernador Costa, lo cual, bueno, me complicó un poquito, si se quiere decir, mi faceta como estudiante, porque tuve que esforzarme mucho más, mucho más el doble, considerando que, bueno, desarrollaba mis estudios y a la par ya una responsabilidad laboral. Fue también así que en el 2018 creé Videográfica Sur, esta productora con la cual llegamos a realizar eventos en diferentes partes de la provincia y también un evento en la ciudad de Bariloche, Río Negro. Termino el 2018 con la idea de quedarme un año más trabajando para, bueno, adquirir más experiencia y tampoco tenía muy planeado qué quería hacer de mi vida de ahí en adelante, así que me sirvió este año que para nada fue un año sabático, sino que fue un año de mucho esfuerzo. Continué trabajando en el departamento de prensa. También comencé a desempeñarme como coordinador de El Punto Digital de Gobernador Costa y también como coordinador principal del área de Ceremonial y Protocolo. Ello, sumado al hecho de que comencé a dar clases también en la escuela en la que me gradué, haciendo una suplencia en tres grados diferentes de dibujo técnico. Y ello, sumado a que comenzábamos a tener nuestra mejor temporada dentro de Videográfica Sur. También llegué a realizar, junto con el equipo de Videográfica Sur, por supuesto, una campaña de marketing digital político de cinco meses a nivel local, con afluencia, por supuesto, también zonal. Y colaboramos en una campaña a nivel provincial para uno de los candidatos a la gobernación de la provincia de Chubut. En el 2018 también comencé a adquirir una faceta de liderazgo. Todo ello gracias a los pastores de la Iglesia de Pasión por Jesucristo y de Gobernador Costa, que confiaron en mí esa responsabilidad. Y bueno, fui aprendiendo poco a poco. Y eso me fue formando, creo yo, formando mi carácter como líder durante dos años. Estuve coordinando un grupo de jóvenes, bueno, desarrollando, planificando, ejecutando y midiendo, por supuesto, los resultados de diferentes actividades. Y, en fin, bueno, una amplia serie de cosas en ese ámbito. En el 2019, con mis justamente 19 años, más precisamente creo que en el mes de abril del 2019, compré mi primer auto. Luego de bastante esfuerzo y bastante trabajo. Un Gol 1.6 enfierrado, que la verdad, una bestia. Hace poco tuve que venderlo y, bueno, me costó mucho desprenderlo. Pero, bueno, eso me ayudó también a no aferrarme demasiado de forma innecesaria o emocionalmente a algo cuando no es conveniente. A lo largo de mi trayectoria escolar, también me fui formando un poco en el ámbito de locución, desarrollando diferentes programas de radio. Fui vicepresidente del centro de estudiantes durante un año. Pude haber sido presidente, pude durante varios años, pero la verdad que en cierto momento me desinteresó mucho. Así que como que, bueno, abandoné un poquito por ahí. Pero pudo haber sido mucho mejor también. En el 2018 realicé la operación y co-conducción de un programa de radio en una de las estaciones de radio de la localidad. Luego en el 2019 estaba realizando dos programas de radio de forma simultánea, obviamente en diferentes horarios. en la radio de la escuela de la cual me... en la cual también era profesor. Básicamente con un enfoque informativo. Y en otra de las radios más importantes de la localidad también realizaba la co-conducción de otro programa. Ello sumado al hecho de que me tocaba desempeñarme como locutor generalmente en los actos públicos de la municipalidad de Gobernador Costa fui adquiriendo y me vi obligado también a formarme un poco como locutor. Algo que también siempre me apasionó, siempre me gustó y bueno, lo que complementó también de forma muy, pero muy eficiente el trabajo que realizábamos con el equipo de Videográfica Sur.